¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Patria 24-7. Hoy en La Mañanera, López Obrador nos explica por qué no quiso recibir la renuncia del titular de la CRE. Vamos a ver las razones que nos dio. Estuve con el presidente de la CRE. El antecedente es de que él solicitó una audiencia. Se le concedió. Lo vi ayer. Lo que le expresé es de que nosotros no perseguimos a nadie, que no somos vengativos, que no vamos a utilizar el poder para cometer injusticias, que no vamos a llevar a cabo ningún acto arbitrario. Pero al mismo tiempo le dije que tampoco podemos encubrir. Yo hablo de complicidad, pero ya un abogado me aclaró que la palabra adecuada, el término adecuado, el concepto que debo usar es encubrimiento, que no debo de encubrir a nadie, no es ser cómplice, lo que procede es decir no puedo encubrir a nadie. Y yo les dije a ustedes que hay un criterio que aplico desde hace mucho tiempo. Si alguien me presenta a mí una denuncia por un presunto acto de corrupción, yo tengo que decirle a quien me está presentando la denuncia para no convertirme en encubridor en que proceda legalmente y que presente la denuncia ante la autoridad que corresponda. Porque si yo me quedo callado o le digo no conviene, no te metas, incluso si lo omito, me estoy convirtiendo en encubridor y pierdo autoridad, porque se empieza a perder autoridad con los mismos servidores públicos que dependen de uno. Al momento de que un servidor público va y lleva un expediente y yo me quedo callado o le digo espérate, esto no conviene, pues entonces el servidor público dice pues resulta que no es honesto, resulta de que hay sus excepciones. O sea, que se mide con distintas varas y ya no hay autoridad. Entonces, lo que le dije ayer fue eso. Hay denuncias por presunto delito de conflicto de intereses, las denuncias van a seguir su curso, pero eso no significa que haya persecución y mucho menos que ya como si fuese un juicio sumario ya se le condene de que él es responsable. En un Estado de Derecho el ciudadano tiene toda la posibilidad de defenderse y no sólo es un asunto jurídico, es un asunto también de la dignidad de las personas. Entonces, eso lo tenemos que garantizar. En esos términos fue que hablamos y no hubo ningún problema. Por otro lado, hay elementos, yo no sé si de prueba, pero hay testimonios en donde sí existe una vinculación de familiares en actividades que tienen que ver con esta comisión. Entonces, ¿quién lo va a resolver? Pues la autoridad competente y ya. No, no. O sea, yo no traté ese tema. Cuando él planteó eso le dije, no, yo no quiero eso. No, es que él dijo, si usted quiere… Le dije, eso ni lo plantees, porque era como antes. A ver, aquí tengo tu expediente y fírmale. ¿Cómo era antes? No, no somos lo mismo. Él en el plan de que ya consideraba que podía dedicarse a otras cosas, a la academia, sí. Le digo, no, pero yo no te estoy planteando lo de la renuncia, porque si no, imagínense cómo quedo. Es lo mismo. O sea, yo tengo que cuidar todo eso. ¿Saben qué hacían antes? Presidente, él a usted sí le planteó la renuncia. En el autoritarismo. Decía, mira, salaban de un cajón el expediente, fírmale. No somos iguales, yo no puedo hacer eso, ni en público ni en privado. Yo soy un hombre con principios y la honestidad es lo que estimo más importante en mi vida. Entonces, cuando él me plantea esa, le digo, no, esa es una decisión tuya, libre. Yo no voy a estar planteándote estas cosas. O sea, ¿cómo? A veces no se entienden, pero así son. Pues esas son las palabras del presidente López Obrador en torno a lo del titular de la Comisión Reguladora de Energía, que vale la pena aclarar el antecedente. El señor tiene una investigación abierta por conflictos de interés, como ya lo dijo el presidente, con familiares, etcétera, etcétera. Pero, días previos se había pronunciado en contra de algunas decisiones de López Obrador. Y fue cuando comenzó la investigación. Los opositores señalan que fue como un acto de represalia. López Obrador dice que, no, que no plantea, como bien lo acabamos de escuchar, que renuncie, sino que la investigación siga su curso, mientras él puede seguirse desempeñando como titular de la Comisión Reguladora de Energía. Pero contrasta mucho con el caso de Lozada, director de Pemex, en cuanto a la, aquí lo tengo, exploración y producción. Esta rama de Pemex, donde también es investigado por ciertos delitos, pero él sí fue separado, pidió licencia. Entonces, como que no se miden con la misma vara estos dos actos. Entonces, ahí es donde habría que ver cuál es la determinación que se termina finalmente tomando por parte del presidente López Obrador. Sí, son casos muy distintos, pero de la misma manera se está juzgando diferente. Y yo soy de los que opina que si hay una investigación en curso, lo mejor es separarlo. Si hay conflicto de intereses y continúa frente de la Comisión de Reguladora de Energía, va a tratar de desaparecer expedientes, documentos, seguir en todo caso beneficiando a los mismos. Entonces, pues déjame en los comentarios tú qué opinas respecto a lo que acaba de comentar el presidente López Obrador. Yo soy Fernando Carmona para Patria 24-7, porque recuerda que la verdad no será libre.